¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados por el Quesos Locos ¡Uuuh! El Quesos Locos Que, antes que nada, presiento que en este video Vamos a sufrir Vamos a sufrir demasiado Y mucho Demasiado, bro Y también estamos acompañados del buen Olmos ¿Qué onda, people? ¿Qué onda? En el video de hoy, gente, es un video Es un video bastante tocho Y bueno, antes que nada, quiero aclarar y quiero pedirles, por favor Que no comenten que este video lo copiamos de Donato, gente ¿Por qué? Miren esto Así que nada, gente, espero que les guste mucho este video Y si es así, recuerden dejar su like ¡Épico! Pues bueno, gente, ya nos encontramos con la primera partida Y ellos van a elegir en dónde voy a caer yo Ojo, aquí hay una regla Si me hago menos de 5 kills Me tengo que comer un frijolito de los más asquerosos Así que, brothers, ¿en dónde caigo? ¿En dónde caigo? ¿En dónde? ¿Qué es eso? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 ¿Pick? Que caiga en pick Cracks, les quería recomendar Hype Games Hype Games es una página que se dedica a vender diamantes para el Free Fire Y monedas virtuales para otros juegos La gente de Hype Games, adicional a su compra, les bonifican el 10% Es decir, que si compran 100 diamantes, ellos les regalan 10 más Si compran 5600 diamantes, ellos les dan un bono de 560 diamantes Cuentan con más de 35 métodos de pagos para toda Latinoamérica Algunos de ellos son las tarjetas de crédito, los pagos en efectivo o depositar en un banco Los invito a comprar sus diamantes en Hype Games La verdad es que es algo rentable y el que te den un bono del 10% es bastante bueno Así que nada, el link está en la descripción ¡Vengan, perros! ¡Vengan! Ok, no, ok, nadie te va a tocar Vale, eh... Te tengo una caquita de loot ¡No, bro! ¡Mi arma le toca! Ufas, no me ha tocado arma, bro Pero mira, ya tengo una, ya tengo una rica mochilita Ufas, no, aquí hay alguien con armas ¡Oh, no! Ok, ok, ya, ya tengo, ya tengo Ah, una caca, pero tengo, bro A ver... ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh, le dije, yo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una, ahí está, ahí está! ¡Una, una granjita, bro! No, 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 espera, espera, espera ¡Seguro! ¡Sí, sí, sí, tranqui, tranqui ¿Viene otro? No sé, bro ¿Escuchó otro? No sé, bro Tengo miedo, tengo miedo, bro Tengo miedo Vale, ya tengo dos metillas ¡Ay, no! Este Olmos movió mis paredes glue ¿Pero qué te pasa? ¡Aaah! ¡Quiero kills! ¡Quiero kills, loco! A ver, por aquí hay una... ¡Aaah! Un reparador Acuérdate que con cinco ya te salvas, eh Ok, con cinco ya llevamos una Me falta cuatro Lo malo es que nosotros no nos salvamos en esta partida Pero en las dientes nos vamos a desquitar contigo ¡Alec! Así que, pendiente Tengo miedo, bro Pendiente, perro caliente Haznos sufrir lo que quieras, Alex A ver, a ver, a ver Yo cuando me enfoco, bro Cuando me enfoco en algo Lo consigo Y no tienes de larga distancia No, pero tengo luz, bro Te recomiendo que vayas por un hongo A tu izquierda hay un hongo ¡Aca hay uno! ¡Aca hay uno! ¿En la casa? Sí, 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 está rico Sí, 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 sí Cuidado mucho, Copax No haga ruido Quítate los zapatos para que no dan ruido Vale, bro Agachate 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 Te agachaste Pendiente, perro caliente Aguas, agua, así te va a estar recordando, eh Échate, corre hacia las cajas Luego, luego te das vuelta a la izquierda ¿Subo? ¡Luego, luego te das vuelta a la izquierda! ¡Ya viste que ahí hay otro! ¡Luego, luego te das vuelta a la caja! ¡Cuidado! ¡Uy, trae escopeta! ¡No, no, quítate de ahí, quítate de ahí! Atrás de ahí, atrás de ahí Alec ¡No! ¡Concerte! ¡Concerte! ¡Esta da nada! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Náguanas! ¡Uy, náguanas! Te toca una de... ¡Soy malo! De vomito Y a nosotros nos toca O sea, ruleta para cada quien Sí Para todos Sí, para todos Vale Ok, gente Yo soy... Es que ahorita no andan mis cinco sentidos para jugar, gente Así que Alguien le va a tocar la ruleta ¿Quién quiere ser el primero? ¿Sí quieres yo? Vale Dale Primero, Olmos Va de allá para acá ¿Ok? Después tú Y después yo Vamos a darle ¡Ahí va! Gira la ruletita Gira la ruletita y toca ¿Qué tocó? La negra No, en medio Dijimos que en medio es otra vez Se repite En medio se repite ¡Cayó! Igual la negra Igual la negra Era esa la negra Era tu destino, Olmos Era tu destino ¡Vale, bro! No, no es esta Sí, es esa Sí, es esa, Olmos Esa es la que probé hace rato De huevo podrido Sí, es la de huevo podrido No, es que esta se me supo mal Dale, dale, dale ¡Dale, Olmos! Es lo bueno de no saber inglés Vale ¿Qué? Huevo podrido Hay una bolsa, Olmos Por si quieres vomitar ¿Qué? Palomitas Palomitas ¿Qué? Palomitas Huele a palomitas De dulce Huele a palomitas A ver Hecha Huele a palomitas De mantequilla Ah, sí es palomitas De mantequilla Pero me supo fea Sabe fea la de palomitas A mí me sabe muy fea Vale, que eso te toca, bro Oye, le doy Te toca, te toca a ti Vale, gente Me toca, me toca mi giro Pero dale bien Ahí está, giro bien Giro, giro, giro Y tocó La, la negra Ay, ese chocolate Ya lo he probado ¿Le doy otra o me la comes? Te la comes Bueno A mí me tocó La de comida de perro o Comida de perro o pudín de chocolate Pudín de chocolate Ok, así es que A ver, a ver ¿Qué sabe esa? A ver, vamos Esa está A ver, deseemos mucha Deseemosle mucha suerte a Alex A ver Para que le toque Comida de perro Comida de perro Una, dos, tres Chocolate Chocolatito GG Ahora va el quesos locos Pues GG crack Ok, vamos a girarla Súper rápido Tres, dos, uno Y Tocó Eh, salió Papus La de La de Pasa de dientes O la de Mora azul Ándale, tírala Tírala ¿Cómo la regalan? Ok Y vamos a ver Que toca Que las dos cosas Son muy buenas Muy ricas Saben demasiado bien Así es que Pues no es castigo De hecho es Un alivio Y tocó Pasta de dientes Pasta de dientes Pues GG crack Pues GG crack Pues GG Vale Dale, dale, dale Alex, dígame Almost flex ¿A dónde? ¿Dúdan de mí? ¿Dúdan de mí? Dudamos de tu ponencia, bro Ok, ok Si te mandan luego Luego te cofes dos Si, mira, no ca... No, pero están cayendo en un trapo Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro No, si muero luego, luego me como... Dos Dos Sí, sí, sí Dos, no tres Dos, 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 no tres Vamos, bro ¿Confía en mí? Sí, confío, confiamos en mí Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está ciego Ni sabes en dónde está Sí, está aquí a tu derecha Ay, what? Le dije... No, 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 no ¡Eso no! ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Ya? No, no, no No, sí vale, sí vale Sí vale ¿Y qué tiene? Es falso, qué falso ¿Y qué tiene? No se movía ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no le di en clásico Seguro ¿O sí? Seguro No, es la explicatoria ¿Me paro? No, ah, sí Sí, sí Me paro, me paro, me paro Ok, la campeo tantito Ok, va a girar la ruleta Primero Olmos Y después va a ser Alex Así es que Olmos Sé el primero en... Al menos en mi partida En morir Bueno, yo voy a estar pendiente Perro caliente por acá Calcetín o Tuti Fruti Calcetín o Tuti Fruti Es esta La rosa, la rosa Sí, Olmos No, esa no es Es esta Sí, la rosa Dale Vamos Calcetín o Tuti Fruti Vamos Calcetín Ah, calcetín Tuti Fruti Ay, no Calcetín Pero muy de tu cara Sí, calcetín Creo que sí A ver, soplale a Alex No, a mí no Creo que sí Es calcetín Ay, guay, acá la huele Échale Sí, es calcetín Va, dale, dale Dale, dale Me toca, me toca Vale Oh, blueberry No, no le giró bien No, no le giraste No, no le giraste No, no le giraste No, no le giraste Dale, dale duro Así como yo Así como yo Nadie vio A ver Así Andale Es el azul Lo mismo No, el azul No, el azul Pech, ¿qué es pech? Sí, aquí está Un durazno OK No, vómito Vómito Ya, 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 ya Ya ves cómo se te zorraca Ya ves cómo se te zorraca Dale Dale, date grasa Dale No mames No, el de Alex va a estar peor Es el peor de todos No, wey, dame otra mordona Ya, 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 cómelo Cómale, cómale, papacito Lápido No, wey, wey, wey Cómale, papacito Cómale, papacito Cómale, cómale, cómale No, masticalo, masticalo Vómito, no, sin sacarlo, eh Ahí hay uno, ahí hay uno, bro Ahí va, ahí va el queso Ahí va el queso, ahí va el queso No, 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 no me ponga nervioso, amigo Todos estamos contigo, queso Confía en mí? Sí, 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 ahí está, ahí está Te destrozó Es que te toca puro gudón No, manches Olmos, por favor, no grites que te apesta la boca Ok, campeón o no campeón Huélelo, 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 huélelo Huélelo, queso A ver, dale No me llegue el olor Es que no te lo mordiste No te huele nada Ni lo mordiste, Ale Ay, ¿cómo de que no? No, no lo mordiste, no lo mordió Que se coma otro por no haberlo mordido bien Uno de blueberry Va No No, ay, ¿te lo comiste? No Dale, ok, después que nadie coma algo Y voy a esperar a hacerme más kills Porque si hago menos de cinco kills Voy a tener que comer yo una Uno de vómito Una de vómito, exactamente Bueno, puede ser vómito o durazno En este caso, a Alex ya le tocó el vómito Así que incrementa la probabilidad de que me toque uno de durazno Así es que esperemos correr con suerte En caso de que no me haga más de cinco kills Que yo espero hacerme más de cinco kills Porque obviamente el papi El papi que eso ya va a llegar a diamantito uno Ah, 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 ah Ah, espátame Tienes a dos, tienes a dos No Tienes a dos, tienes a dos Muere, muere Muere, muere Muerde el sebo, muerde el sebo Muere, vale, vale el otro, el otro ¡No llega! No Ándele, ándele ¡Qué fraude! ¿Quién quiere comer su vómito? Ok, ¿como mi vómito? Espera, déjame ir por una... ¿Valdeja o algo? No, yo no vomito, eh Ok, cracks Yo no soy mucho de vomitar De hecho, yo no vomito O sea, las cosas que son muy asquerosas No las suelo vomitar Pero Esta cosa Hace vomitar a cualquiera Así es que me la voy a comer Esperemos que todo salga bien Alex, me acabo de pasar una bolsa Por si llego a vomitar O algo así Así es que Por si vomita 3, 2, 1 El vomito No Vamos, campeón Vamos, campeón Vamos No, no ¿Dónde está tu honor basura? Uy, si se la va a pasar el queso, eh Tú eres fuerte Traigo bracket y se me va a quedar el olor ahí Ay, no, voy a calar No, no, es que asco Es que asco No Ya Ya Ya, 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 ya No, dale, no, venga, gente No viene gente, bro No 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 viene gente No, no viene Vale, dale, bro A puños, a puños No, sí, bro ¿Cómo te van a matar? Viene uno No, uno y un millón, bro Pueden matar a un golpe de puño, ¿no? Ajá, sí, sí Ah, entonces ahí está, Olmos Si se meten contigo Se meten con toda la rata Ufas, ufas, bro Ah No cayó nadie contigo, ¿verdad? No, no, no No date pases, loco A mí conmigo sí Vale Vale, vamos, Olmos Tú puedes ganar la crack Ay, pero Si me dan una arma La mejor arma del juego, bro Vale Se me dan una arma Vale, vale Ya Ufas, ya me pegó 40, eh No, no, eso me pegó 40 Sí, aquí está Ah, sí Ufas, no Vamos a reventar, papi Por eso el Olmos es mortal, gente Tíralo, ahí va Ahí va, ahí va Ufas, ufas Uno versus Olmos Va con la escopetita, papi Uno versus Olmos Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, ahora A que lo maten One by one One by one sin camiseta No, no, no Creo que ahí había otro, eh Si quieres, espera hasta que No, 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 nada Bueno, ahí como tú quieras Vamos, dale, Olmos Tú puedes, bro Es tu jugabilidad Vamos Como tú quieras Pero te la piensas un año, bro Viene Olmos No, no quiero que me maten luego, luego, bro Pero le estás dejando lutear ¿Qué tal si luteas? Órale, ahí están, están peleando, están peleando Va a ganar Ay, no Le tocó un botsazo Vienen por mí Vienen por mí Botsazo, botsazo Vienen por mí, bro Dice que viene, dice que viene Yo no lo creo Claro que no No hay nadie, bro Te dije, te dije Eh, va a morir Va a morir el, bro Ahí está Ay, no Es un heroico Se supone que es heroico de papel, bro No, si lo matas es un heroico de papel Ahí está No Y le tocó grosa No había visto que tenía grosa O no Ahí está Ufa, ya llevo dos Ya llevo dos Y no era heroico, bro Ándele ¿Ya se las quieren comer? Ya, ya, ya Dale, dale, dale Pues bueno Me toca mi turno De girarle a esta ruletita Así que Vamos a darle, bro Dale, dale, dale Que se vea, Alex Que se vea Ahí está, la roja La verde La verde Lima O, ok Ok, vamos a probarlo La verdad es pasto O lima Y el pasto no está malo Pero si no puede ser ¿Qué es? A pasto Pero sabe rico Bueno, ¿qué no sabe feo? No, no sé nada Sabe, como que sabe Es una fruta No sé qué fruta Ah, sabe algo raro Por eso no sabe si es lima o pasto Pero sabe rico Vale Vale Va mi segundo tiro Segundo, segundo, segundo Chabelete Ah Que gire bien, que gire bien Que gire bien Giro, 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 giro Se detiene y No, no, no Es ese Giro, 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 giro Y Ahí está el que yo pruebo De comida de perro Ay, no A mí no me sabe a nada El de comida de perro está muy feo, eh No me sabe a nada Es de lo que menos me gusta Chocolate de comida de perro Yo lo probé dos veces No sé si no ¿A qué sabe? El chocolate Pero no me sabe tan feo ¿Chocolate? ¿Chocolate? Ok ¡Va el queso, va el queso! Va el queso locos Van dos, van dos y dos Así que mucha atención papus Por favor, quiero Que dejen eso en el chat No, no, no Quédale bien Quédale bien ¡Azulita! ¡Está en medio, está en medio! ¡Está en el rojo! ¡No, porque la mueve! ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Con el queso en medio, no! ¡Ay, no! ¡Qué trampa! Si había caído azul, pero bueno Me la juego A ver, ahí está ¿Huevo podrido o palomitas? Sí ¿Huevo podrido? No, no, no Es queso podrido o palomitas Ok, es esta Es esta, ¿no? Sí, sí, sí Ok, viene ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! Es que a queso no le gustan ni las palomitas ¿Qué es eso podrido? No, no, no Era la de queso podrido De Es la de Es la de Vómito Pescado ¡Ah! ¿En serio? Es la de pescado Peor Peor tantito, bro Vuelve la guía ¡Ah! Déjenlo, vuelvo a girar Para por favor No, ahora sí me toca Me toca la de Vale, vale, vale Vale, vale Ya no giro Venga ¡Cómela, bro! Ese es muy fuerte, bro No está No, es que tortura ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Es la peor tortura ¿Estás seguro? Humor azul O pasta de dientes Tres Dos Uno ¡Ah! No manches, bro No manches, bro ¡No! ¡Sabe muy fea! ¡Fastita! ¡Dale, dale, papi! ¡Dale, dale! Regresa en el de siempre Este video está patrocinado por Oral-B ¡Uh! ¡Uh! ¡No, volvas que longas! ¡Vamos, bro! Mira, no ha traído una Mira, mira ¡Andamos a tope, chaval! ¡Grosita! MP40 Y todo a tope ¡No, bro! ¡Todo va a ser la 13-14! ¡Vamos, bro! ¡No! ¡Uh! ¡Es bueno! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya está muerto el boss! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es una persona como tú que también quiere ganar la partida ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué haces! ¡Es más malo que el Uolmos, bro! ¡Oh! ¡Esa aparece un U! ¡Ahí hay otro! ¡Mate por el Uol! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Llevo dos! ¡Llevo dos! ¡Y el otro me por qué no le hizo la bolsa! ¡Y voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Una kill más, bro! ¡Y te salvas! ¡No! ¡Ahí está atrás! ¡Está disparando, bro! ¡Vamos, destrozalo! ¡Vamos, Olmos! ¡Tú puedes, bro! ¿Dónde están? ¡Están peleando! ¡A la derecha! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Dale, bro! ¡Está del otro lado de la pared glue! ¡Está del otro lado de la pared glue! ¡Ufa! ¡Están peleando! ¡Es del otro lado de la pared glue! ¡Subnormal! ¡Olmos! ¡Recuerda que viene el borde! ¡Olmos! ¡No lo veo! ¡Se escucha! ¡Pero no! ¡No se ve! ¡Ándale! ¡Donde me salga de sorpresa! ¡Uso el hack de la invencibilidad! ¿Dónde están? ¡Se tomó la pared glue! ¡No veo! ¡No! ¡Le avisé! ¡Le avisé! ¡No! ¡Está usando el truco del defecto! ¡Vamos, que destrozco! ¡Y ahí viene la zona! ¡A las cuatro kills! ¡A las cuatro kills! ¡Puede que pruebe el bro! ¡A las cuatro! ¡Te vas a quedar a uno! ¡Te vas a quedar a uno! ¡No! ¡No! ¡Ven, acá! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Vente de vida! ¡Gelea, Olmos! ¡Gelea, gelea, gelea! ¡No! ¡Es que viene la zona! ¡Vamos! ¡Ahí está, es muerto, cracks! ¡Ándale! ¡Ahí está, es muerto! ¡Ándale! ¡Está sin ti! ¡Noooo! ¡Buena, buena! ¡Sí! ¡La buena! ¡Sí! ¡La buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡La buena! Ok. ¿Palomitas o huevo? y ésta sí, de por sí no me va a gustar. La de las palomitas no me gusta. No es que no me gustan las palomitas, que me gustan pero... Nooo, esta peor que el vómito Nooo, ven aquí está la bolsa No, no, que te la comas Esta horrible, es lo peor No, me la tengo que comer No, 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 no Ya te llamas tú Alex, te llamas tú ¡Prepárate! ¡Ay nooo! Ya, ya, ya Uy, que sacrificio Uy, esta de mancha Vomitas, esta muy aquerosa No, si no la soporto la saco Mácalo, ya cómela Cómale, no es que masticale Cómale ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A palomitas? Creo A ver, échame No, no es palomitas Es el queso El queso Pues traigame unas quesadillas Vamos a pasársela ¿Y esa si se la mete rápido? Mora Hubiera estado mejor pasta, eh Pero sabe rico también la mora Así que nada gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así recuerden dejar su like Y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y si quieren videos más extremos como pueden ser toques o golpes o hielos o yo que sé bro Retos super épicos, si quieren algún reto parecido lo pueden comentar Y si quieren segunda parte de este reto ¿Cuánto es la meta de likes Olmos? ¿Meta de likes Olmos? Eh... ¿Para el reto? Si, para que hayas una segunda parte Unos... 60 mil 60 mil likes bro Te lo estas jugando Pero gente, si quieren ver esto de nuevo 60 mil likes Si, 60 mil likes 60 mil likes Si se puede Y se repite y se hace segunda parte del reto Así que nada gente No olviden visitar el canal de que son locos y de Olmos Y pues nada, espero que les haya gustado este video Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video Adios Bye Chau